Hola a todos, ¿cómo están? Lo que vamos a hacer en este pequeño repaso de lo que fuera la clase el miércoles pasado es retomar algunos aspectos básicos de la teoría peixiana del texto de Peirce en relación al signo. Por eso, lo que vamos a ver brevemente en este recorrido tiene que ver con aspectos básicos de esta teoría peixiana, ¿no? La idea del signo triádico de Peirce, con sus elementos, el fundamento del representamiento, lo vamos a comentar muy sucintamente, algunas explicaciones en torno al interpretante inmediato, al interpretante dinámico y al interpretante final, también algunos aspectos en relación al objeto inmediato y al objeto dinámico, básicamente las diferencias que constituyen, las nociones básicas de la feneloscopía que plantea Peirce en su teoría y en esta, justamente, esta idea de primeridad, seguridad y terceridad. Y finalmente, en relación a estas tres categorías que presenta Peirce, qué pasa con el signo, cuál es la relación del signo con su objeto y cómo aparecen las nociones de ícono, índice y símbolo. Y finalmente vamos a comentar la noción, pero de lo que tiene que ver con la simbiosis social como disciplina, como explicación metodológica, la noción de simbiosis infinita. En principio, ¿qué podemos decir con respecto a esta problemática? Peirce considera el signo como un representante. Ustedes ya saben que el signo de Peirce es un signo triádico, o sea, está constituido en tres elementos fundamentales, de los cuales él toma al signo, cuando habla del signo, va a hablar en términos de un representante, sería como el nombre técnico. ¿Y ese representante qué es? Bueno, ese representante es una cualidad material, dice él. ¿Sí? Y esa cualidad material, por eso, ante cualquier, digamos, mirada, digamos, psicologista, acerca de lo que es el signo, y se va a contraponer justamente esta noción bien material, una cualidad material, implica una secuencia de, por ejemplo, de trasonidos, una forma, un color, un pigmento, ¿sí? Una cualidad material concreta, un olor, podríamos decir. Ahora, ¿dónde se encuentra esto que está buscando este representante? Bueno, el signo, como ya vieron en la definición del signo que aporta Peirce, lo van a encontrar en lugar de otra cosa, reemplazo o sustituto de otra cuestión, de otra cosa. ¿Sí? El signo representante está en relación a otra cosa, está en reemplazo a otra cosa. Y eso es muy importante que quede claro, ¿qué sería esta otra cosa? Bueno, esta otra cosa es el objeto. Ese objeto que, ya vamos a ver, no es el objeto en sí, que sí aporta información al signo, lo que está por fuera de la relación semiótica, pero que, ya vamos a ver, que también es parte, también es otro signo, también es parte del proceso semiótico que lo informa. Y este signo, por representamen, que está en relación o está en virtud de un objeto, desarrollo en la mente de usuarios, digamos, de signos, un signo más desarrollado. Ya adivinaron que el signo más desarrollado es su interpretante. Ahora, ¿qué es esto del interpretante? El interpretante no es el intérprete en sentido neto, neto, no es una persona en términos singulares, ¿sí? Es un signo específico que se desarrolla en la mente de un usuario de signos. En un diccionario, el representante se expresa en otra serie de signos que constituye a un su interpretante, dice Peirce. No es la cosa o el objeto, este interpretante, sino que es otro signo u otro conjunto de signos. El interpretante viene a ser como una traducción, y de hecho lo emplea en sus términos. Traducción, que puede ser de un idioma a otro, que puede ser un sinónimo, que puede ser una impresión derivada de ese representamen. Lo que es el interpretante es otro signo más desarrollado, que traduce ese primer representamen en relación a ese objeto que estaría representado. Entonces, entre interpretaciones, Peirce va a definir el signo del siguiente modo. Un signo es algo, este es algo, un representamen, que para alguien, y acá digamos la ambigüedad de ese alguien en la definición de Peirce, su interpretante, si no es alguien físico, no es una persona, sino otro signo más desarrollado, está en lugar de otra cosa. Entonces, un signo es algo para alguien que está en lugar de otra cosa. ¿Qué sería esa otra cosa? Claramente es el objeto. Ahora, acá hay un aspecto muy muy importante. Ese objeto no está en su totalidad. O sea, el representamen no puede representar en su totalidad a ese objeto. Lo que representa ese representamen de ese objeto lo hace en términos de algún aspecto o carácter, o sea, una parte de ese objeto representado en ese representamen. Y esto es sumamente importante, porque no va a reemplazar la totalidad de la cosa, el signo. El signo no reemplaza la cosa, eso sustituye en relación a un aspecto o a un carácter. Por eso no hablamos de un objeto-cosa, sino que el objeto es otro signo en esa relación traiga que propone Pierce. Lo que vamos a tratar de especificar ahora es esta cuestión de para alguien. ¿Por qué para alguien, según Pierce? Porque se dirige a alguien, es interpretante. Pero tengan en cuenta esta precaución de no tomar ese alguien como un sujeto, una persona. Estamos hablando del interpretante. Se crea la mente, un signo, dice Pierce, equivalente o más desarrollado. Este último es el interpretante, del primer signo o representamen. Recuerden que tenemos tres elementos, representamen, objeto, interpretante. Lo que hace al vínculo entre el representamen o signo, de acuerdo a como le llama Pierce, con el objeto es el interpretante. Fíjense que estamos ante una primera relación triádica o tricotomía de las tantas que va a desarrollar Pierce en su teoría. Ahora, si bien el signo o representamen está en lugar de algo, sería este algo es su objeto, como decíamos, no lo está del todo, sino solo en algún aspecto o carácter. Pierce va a llamar a este algo, llama a esta primera parte, le va a llamar fundamento al representamen. Y ahí va a salir toda su interpretación acerca de la fonaloscopía. ¿Por qué? Esa fonaloscopía es o expresa o habla lo que le llamábamos una idea, una idea del signo. Y esa idea que puede estar en la mente de un hablante, de un usuario de signos, es lo que él llama el fundamento del representante. Ahora bien, para que esto ocurra, para que esta idea se manifieste, deben ocurrir una serie de condiciones, dice Pierce. Y habla de condiciones que son necesarias, en algunos casos, pero no suficientes, y una tercera, que es necesaria y suficiente. Ya, imagino que van adivinando por dónde pasa. Es decir, sin esta última, no habría signo, ¿sí? Tiene que haber condiciones necesarias y suficientes. La primera condición, que es necesaria, pero no suficiente, tiene que ver con el signo, en términos de tener cualidades que permitan distinguirlo, ¿sí? Y acá, justamente, hablamos de las primeras naciones de primeridad. Un color, una forma, un sonido, ¿sí? Pero para que el signo ocurra, simplemente con esta cualidad, no alcanza, no basta, para ser un signo. Por eso, justamente, piensa en una segunda condición, también necesaria, y también no suficiente, ¿sí? Esta segunda condición es que el signo debe tener un objeto, ¿sí? Algo a lo que representar. Pero esa relación representada en un objeto, tampoco basta para que exista un signo como tal. Por eso, para que exista un signo como tal, tiene que estar la última de las condiciones, que es a la vez que necesaria, también suficiente. Y esta relación es la que constituye, justamente, esa relación semiótica, ¿sí? Que tiene que ser esta relación triádica. El representado debe ser reconocido, o representado, con un objeto, y esto es lo que permite, justamente, el tercer elemento, que es el interpretante. Recién ahí aparecen las condiciones necesarias y suficientes para que exista un signo como tal. No alcanza con el representado, con esa cualidad material, no alcanza con que esté un objeto representado, sino que, si no aparece, en esa relación triádica, en esa relación semiótica, no aparece, el interpretante, no estamos en condiciones necesarias y suficientes para que exista un signo. Ahora, ¿qué es para Peirce el interpretante? Vamos a retomar esto brevemente. Decíamos una traducción, de un signo en otro, es el interpretante que se corresponde, por ejemplo, con el significado de un primer signo, o representante, el significado de un signo, como el signo al que éste debe traducirse, y afirme que el significado es, en esa sensación primaria, por ejemplo, la traducción de ese signo, a otro sistema de signos. Esto puede ser, ya sea en diccionario, en un repertorio de otros signos que expresen este mismo signo, puede ser en explicaciones, puede ser en impresiones, siempre queremos que deriven de ese representamen, al cual justamente están expresando. Ahora, esto pareciera como que hubiera un solo modo de interpretante, y lo que va a hacer Peirce es reconocer que existen tres tipos de interpretantes, si bien esto ocurre en términos teóricos y analíticos, esto, digamos, en la práctica reconoce Peirce, digamos, que estas interpretaciones acerca de lo que es interpretante se dan en simultáneo, digamos, esta distinción, esta división, es meramente teórica. Pero Peirce reconoce, dijimos, tres tipos de interpretante. El inmediato, que sería el primero que reconoce, lo ubica más en términos de el interpretante genérico, ¿sí? Es una cuestión casi conceptual. Vamos a utilizar la figura de una gallina para expresarlo, ¿sí? La gallina conceptuada, como un ave, con características genéricas, como una más, un individuo de la especie, ¿sí? Sin más, meramente, digamos, esa impresión que nos deja casi, cuasi más actual, una gallina. En términos de gallina como especie, ¿sí? Expresada individualmente en una, pero que no tiene ninguna característica que sea singular. justamente es el interpretante dinámico, ¿sí? Es cuando esa gallina es interpretada de acuerdo a una interpretación más singular, ¿sí? No cualquier gallina, sino esa, afectiva o descriptivamente indicada, ¿sí? Pero que esa gallina, digamos, es un acto en singular, expresa, digamos, a una gallina en particular y no genéricamente a la especie de gallina o al concepto de gallina. Y finalmente nos vamos a encontrar con la gallina en términos del interpretante final, ¿sí? Y ya, digamos, cuando pensamos en el interpretante final estamos pensando en la gallina como hábito, como convención, como ley, como aquellas cuestiones de conducta que nos hacen reconocer a este ave, digamos, en términos de una convención, de una ley, ¿sí? De una creencia, ¿sí? Todo lo que implique, digamos, la conducta habitual que nos lleve a que esta gallina sea algo reconocido en las conductas y en las prácticas humanas. Eso es lo que sería el interpretante final. Si lo ponemos en un ejemplo mucho más convencional, más ilustrativo, empecemos en el tema del semáforo, ¿sí? Ese color rojo que, obviamente, simplemente una cualidad de signo, parte de la primeridad, ¿sí? Expresa, digamos, una convención, una convención que, si está en un semáforo, indica como ley, indica que debemos detenernos, ¿sí? Entonces, si volvemos a la gallina, ¿cómo nos fue dada conocer esa gallina? Con las formas y los modos que hace, por ejemplo, que nadie pueda tener otra idea de lo que es una gallina porque esa idea ya, digamos, hace al hábito, ¿sí? A la ley, a la convención, a la regularidad, a la repitencia, al fenómeno intelectual, ¿sí? No ya aquella cuestión genérica, casi conceptual de la gallina como gallina especie, ¿sí? No aquella cuestión de la gallina que aparecía en el inmediato como acto singular, como una gallina en particular, sino la gallina en términos de lo que estamos habituados a reconocer, ¿sí? Una gallina en términos de irregularidad de ley, en términos de una convención. Ahora, ya expresamos recién el interpretante, vamos a ver las diferencias entre lo que tiene que ver con el objeto, ¿sí? El objeto, dice Peels, aparece un objeto inmediato, ¿sí? Que él lo encuentra dentro de esta relación semiótica, o sea, que es dependiente del signo en su misma manifestación, ¿sí? Es un proceso intrasemiótico, ¿sí? Se expresa en el signo el objeto inmediato y el objeto dinámico que él establece en principio como independiente del proceso semiótico que lo representa, pero que finalmente, ¿sí? Lo informa, ¿sí? Cada objeto dinámico requiere del conocimiento previo, dice él, ¿sí? Hechos semióticos anteriores para ser reconocido. Por eso mismo dice Peels que el objeto es también un signo, ¿sí? Porque si bien, digamos, ese objeto, esa porción de la realidad estaría por fuera en principio, teóricamente, por fuera del proceso semiótico, requiere y que haya estado, haya sido parte de otros procesos semióticos para ser conocidos, porque nosotros no entramos en contacto con la realidad pura, sino que entramos con otros signos, con un conocimiento previo de ese objeto, ¿sí? Que ya fue pensado en términos de otros signos. Recuerden que para Peels signo y pensamiento son prácticamente uno y uno mismo, ¿sí? Y finalmente habíamos llegado a esta noción de idea, ¿sí? Que él desarrollaba con estas nociones de ideoscopía, foneroscopía, bueno, que se presenta para Peels como siempre, ¿sí? En la tricotomía. Se presenta en tres modos. Fíjense, que él habla de primeridad, ¿sí? ¿Y qué va a decir de la primeridad? La primeridad tiene que ver con lo primero que se manifiesta, ¿sí? Esa cualidad que decíamos, por ejemplo, de un color sería la rojedad, si fuera de color rojo, ¿sí? No hay idea todavía de rojo, no hay noción, no hay existencia, digamos, de objeto rojo, lo que hay es la mera posibilidad, lo que podría llegar a ser, la mera posibilidad, algo en abstracto. Y eso, bueno, esa primeridad se corresponde en estas categorías triáticas que presenta Peels, se corresponde con lo que sería el representamen o signo, ¿sí? Esta primera cualidad, digamos, esta primera categoría de primeridad, en principio es libre e indeterminada, porque no es nada, es la primera de la serie y como tal no tiene condicionamiento, ¿sí? Es la primera y como tal puede ser cualquier cosa. Es libre e indeterminada de ser como se presente, es una cualidad, es una extracción, es pura potencia, ¿sí? No comporta nada más que la posibilidad de ser, pero todavía no es. Para que sea, tenemos que pensar ya en términos de la segunda categoría, la segundidad, ¿de acuerdo? Como lo plantea Peels. Y esta sí es la que se corresponde justamente con el objeto, ¿sí? Ahora, el objeto es existencia en bruto, ¿sí? Mera existencia en bruto, ¿sí? En esa vinculación entre dos, que sería la relación entre un primero y un segundo, ¿sí? Esa cualidad que es la primeridad y la existencia en bruto, ¿sí? El hecho concreto de que dos elementos se están vinculando. Pero, esta vinculación entre un primero con un segundo nunca podría determinar una serie. Esa relación es azarosa. El primero es indeterminado y libre, el segundo entra en relación, pero no sabemos todavía en términos de qué tipo de relación, ¿sí? Podría ser una relación completamente azarosa. Pero ya es existente, porque tenemos esa cualidad que se ha manifestado en una existente ya en la segunda. Recién, para que podamos hablar del signo en un sentido pleno, tenemos que pensarlo en términos de una regularidad, de una ley, de un hábito, y para eso es necesario lo que plantea Pins en términos de una terceridad. La terceridad es la que da forma al signo, ¿sí? La que termina de completar el vínculo triádico. Para que haya un primero con un segundo, ¿sí? Tiene que haber un tercero que es el que permite justamente que esa relación se manifieste, se produzca. Y esa terceridad que da forma al signo se corresponde justamente con el interpretante, ¿sí? Ya les habrán adivinado cómo él va completando esta serie de correspondencias. Es en virtud del interpretante que esta serie de signos toma forma. Entonces, lo que era indeterminado acá se determina, ¿sí? Lo que antes no tenía forma acá se conforma. Y establece esa regularidad que antes era solamente una posibilidad. ¿Cuál es? Si hablamos de primeridad era solamente una posibilidad de ser. O a lo sumo, si hablamos de segundidad, era el hecho de su simple existencia. Sin otra información de relieve digamos que pudiera informar ese signo. Es recién con la terceridad que el signo expresa su razón de ser. De vincular una idea, esa idea de representamiento con su objeto que es esa porción de realidad y de existencia. ¿Sí? Si pensamos en las categorías feneloscópicas de primeridad, seguridad y terceridad, pero en esta vez aplicadas al objeto, o sea, la relación de representamiento con su objeto, vamos a ver digamos que encontramos tres tipos de signos. estos tres tipos de signos siempre en relación dicotómica que propone PIR, siempre de a tres, ¿sí? Van a ser el ícono, el índice y el símbolo. ¿Sí? PIR se afirma que esa división en íconos, índices y símbolos depende de las relaciones posibles que tiene un signo con su objeto dinámico. Con su objeto dinámico, ¿sí? Vamos a expresar hace un momento esta diferencia del objeto inmediato, parte del proceso intrasemiótico, ¿sí? Parte dependiente de ese proceso, del objeto dinámico que en principio estaría por fuera de la relación semiótica, sería extrasemiótico, ¿sí? Pero que después sabemos que termina siendo un signo porque no accedemos a la realidad pura de las cosas.